Tiene la palabra el diputado Romero. Presidente, buenas tardes, ministro. Gracias por participar de esta reunión. La verdad que para nosotros es una satisfacción poder intercambiar con usted ideas y así poder enriquecer esta comisión. Ministro, el transporte automotor de pasajeros, como otros sectores de la vida económica del país, están con sus servicios paralizados o prácticamente paralizados. En algunas provincias los servicios interurbanos están totalmente paralizados y los servicios de transporte urbano con un servicio totalmente reducido. Esto hace que estén pasando por una situación muy difícil. Y como sabemos, las compensaciones tarifarias reconocidas en subsidios por parte de la Nación siempre fueron significativamente inferiores en el interior del país con respecto a Lamba. donde en el interior del país, en el año 2019, que fue el peor año en materia de subsidio al transporte, implementado por el entonces ministro Dietrich, el interior del país recibió únicamente el 9% del total de sus ingresos, mientras que en el AMBA ha recibido del 70 al 75%. Esto hace que, por lógica, las tarifas en el interior del país siempre fueran más altas y esto va en perjudicio, lógicamente, de los usuarios del interior. El transporte, ministro de transporte automotor de pasajeros en el país emplea a más de 33.000 familias y otras tantas, otro número significativo e importante en forma indirecta. Esto hace, ¿no es cierto?, de que con el actual estado de cuarentena se ha disminuido casi el 80% el uso del transporte de pasajeros. Entonces, esto significa que las empresas estén sufriendo una crisis profunda y pone en peligro el trabajo de mucha gente. Entonces, mi pregunta, ministro, es si se está tomando algunas medidas con respecto al tema de subsidio, el tema de qué manera auxiliar a las distintas empresas de transporte, tanto de larga, de media, como de corta distancia en el país. Y si, de alguna manera, su ministerio está estudiando la posibilidad de que el subsidio que se le da al interior del país se empareje, de alguna manera, o se ponga en línea con lo que recibe el AMBA, la Capital Federal de Gran Buenos Aires, el transporte urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Así que esa es una de mis preguntas. La otra es, ministro, y en esto también quiero felicitarlo, y por su intermedio a las autoridades de Aerolíneas Argentinas, por el inmenso trabajo que hicieron en todo este tiempo en repatriar a nuestros compatriotas. Pero les quiero hacer una pregunta, porque en junio del año pasado, el ministro Dietrich firmó un acuerdo, una enmienda al acuerdo que hiciste entre la Argentina y los Estados Unidos con la secretaria de Transporte de los Estados Unidos, Elaine Chao, donde fundamentalmente se libera los cielos argentinos y va en total perjuicio de nuestra empresa de bandera, que es la Aerolínea Argentina. Y hoy más que nunca quedó demostrado la validez y lo importante que es tener una empresa de bandera para que se lo esté perjudicando. Mi pregunta es si esta resolución firmada o este convenio o acuerdo firmado entre Dietrich y la secretaria de Transporte de los Estados Unidos, está firme, o si es como pienso yo, este tema tiene que pasar por el Congreso de la Nación porque se están abriendo los cielos argentinos a empresas extranjeras. Eso es todo, ministro, y muchas gracias nuevamente y felicitaciones por el trabajo que viene realizando. Gracias, diputado.